Cuba Información Bueno, pues es un verdadero honor tener esta visita en nuestro plató de Cuba Información. Es el actual embajador de Cuba ante el Reino de España, Eugenio Martínez Enríquez, que nos visita hoy y, bueno, realmente agradecerte el gesto de venir a visitar Cuba Información y, bueno, felicitarte por toda la labor que estás haciendo, especialmente en relación a algunas de las respuestas que estás dando a algunas de las informaciones o desinformaciones que aparecen en ciertos medios de comunicación. Yo leo, estimado director, en referencia al editorial publicado en su diario Iván 55 años, deseo respetuosamente expresar que su definición de la Revolución Cubana como un fracaso y de nuestros dirigentes como cínicos no se corresponde con la realidad. Bueno, esto es un fragmento de una carta, intento de respuesta al país, sobre un editorial publicado hace algunas semanas, curiosamente y en virtud de esto que llaman la libertad de prensa no publicada. ¿Por qué tantísima inquina con Cuba de parte de ciertos grandes medios de comunicación españoles? Saneda, yo creo que Cuba es víctima de una campaña. Tenemos un sistema distinto que obedece a una trayectoria histórica especial y basado en eso, nuestro sistema rompió un esquema de dominación que está reservado para América Latina, la dominación norteamericana. Cuando Cuba rompió ese esquema de dominación, el peligro de que se repitiera fue una gran preocupación para los centros de poder internacionales. Y junto a ellos, la prensa, que cada día es más concentrada en los dueños de los negocios que también dominan el mercado internacional y en definitiva son el poder, se han ocupado de presentar a Cuba como un país en decadencia, en crisis permanente, un sistema inviable y así se responde, así se enseñan las escuelas de periodismo que es Cuba, así los redactores y editores aplican una censura muy velada que cuando se habla de Cuba no se habla de presidente sino de gobernante y cuando se habla de los cubanos que emigran de Cuba no emigran sino huyen que cuando en Cuba se produce un hecho de corrupción es amplificado en el mundo que está rodeado de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, somos víctimas permanentes de una proyección de una imagen de Cuba que no es real, que no se ajusta a la realidad y que muchas veces incluso oculta otras dificultades que nosotros tenemos, pero hacia ellas no se dirige el centro de la campaña sino a la que a ellos les interesa. Cuba actualmente está en un profundo proceso de cambios, de transformaciones económicas que estos grandes medios o algunos de estos grandes medios pintan como una especie de reconocimiento de Cuba de su fracaso económico. ¿En qué se equivocan? Mire, fracaso sería una palabra que no demuestra los hechos. Cuba es una alternativa, lo ha demostrado, por eso estamos ahí, por eso mi gobierno tiene el apoyo mayoritario del pueblo, por eso tenemos los índices sociales que tenemos que a veces ni siquiera lo divulgamos suficientemente o correctamente y en realidad lo que Cuba está haciendo y está diciendo y mi gobierno y el pueblo cubano ha reconocido es que esa alternativa tiene que hacerse sostenible. O sea, hemos llegado a un punto en el modelo cubano que necesita dar un paso a medidas que permitan hacer sostenible y próspero, como hemos dicho, nuestro modelo. ¿Qué quiere decir eso? Mantener la seguridad social amplia que tenemos, mantener la estabilidad social y política que tiene Cuba que es única en el mundo, mantener los niveles de seguridad, incrementar la productividad para mejorar los ingresos de la población con nuevas medidas que hagan sostenible el modelo que venía dando muestras de necesidad de mejoría en áreas donde había algún agotamiento de los esquemas de funcionamiento de la empresa, de las instituciones públicas, pero fracaso es algo que se desvanece en el tiempo, que termina, que el pueblo derrocaría en Cuba, eso no está pasando. Prácticamente casi todos los días o casi todas las semanas se escuchan nuevas voces en Estados Unidos que critican más o menos abiertamente la propia política de guerra económica y de bloqueo económico del gobierno de la Casa Blanca contra Cuba. ¿Estamos ante un escenario de fin del bloqueo? Es una decisión del gobierno y pudiera del Congreso de los Estados Unidos. Lo que yo diría por parte nuestra es que Cuba, su gobierno, su pueblo, está listo para una nueva relación con los Estados Unidos. Como ha pedido la comunidad internacional, ha pasado mucho tiempo, las medidas nos han hecho mucho daño, es el sistema de sanciones de coerción que más largo tiempo se ha aplicado y con mayor daño a un pueblo que nos ha hecho más fuertes, nos ha hecho más inteligentes, porque hemos tenido que lidiar con un enemigo muy poderoso y muy efectivo en las restricciones que nos ha impuesto para relacionarnos con el mundo en definitiva. Sin embargo, si tú me preguntaras mi opinión personal, yo diría que Cuba y el pueblo norteamericano están listos para una nueva relación. Estamos listos. En Cuba no se odia a los norteamericanos. El pueblo norteamericano no odia al pueblo cubano. Cuba no ha agredido a Estados Unidos. El último norteamericano que murió en Cuba lo hizo luchando junto a los cubanos contra España. O sea, nosotros no hemos agredido a los Estados Unidos. Hemos sido víctimas y aún así decimos que estamos dispuestos a sentarnos, a conversar todos los temas que sean diferencias en la relación bilateral en igualdad de condiciones. Un gobierno soberano frente a otro gobierno soberano. Cuando esa situación termina, yo quisiera que fuera mañana. No está en manos de los cubanos. Existe un consenso en Estados Unidos que esa política no ha funcionado. De acuerdo a sus propósitos, existe. Existe una mayoría de los norteamericanos y de los cubanos que viven en Estados Unidos que esa política debe modificarse y pasar a una relación de más comunicación, a una relación de normalización. Sí existe. La voluntad política pudiera estar ausente. Es donde yo creo que puede estar la debilidad. La voluntad política del gobierno de Estados Unidos y de los sectores que gobiernan en ese país. Y estos movimientos en Estados Unidos, que también apuntan incluso a un posible, lo que llaman un acuerdo humanitario, incluso canje de prisioneros, ¿podría apuntar hacia una solución del caso de los tres héroes cubanos, presos políticos en las cárceles de Estados Unidos? Cuba ha dicho que está dispuesta a conversar sobre una solución que atienda las demandas humanitarias recíprocas de Cuba y Estados Unidos con relación al tema de prisioneros. Lo que le interesa a Estados Unidos, sus ciudadanos prisioneros en Cuba y los nuestros en Estados Unidos. Recientemente se han reanudado las negociaciones entre la Unión Europea y Cuba, después de casi 18 años de imposición de la posición común unilateral de la Unión Europea hacia Cuba. En las recientes elecciones europeas, por un lado ha habido un ascenso de ciertas fuerzas de izquierda amigas de Cuba, es el caso, por ejemplo, de Xiriza en Grecia, pero también ha habido un ascenso de la extrema derecha. ¿En este último caso estaríamos ante un posible peligro para cualquier tipo de normalización futura de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba? Cuba recibió la noticia que tras dos años de haber aprobado como decisión política la Unión Europea iniciar un proceso de negociación para un acuerdo marco de cooperación y diálogo político con Cuba como una buena noticia. A los dos meses de haber presentado esta propuesta Cuba, Cuba respondió oficialmente. Ya tuvimos los primeros contactos bilaterales para acordar un calendario de reuniones para avanzar en este proceso. Y lo hemos dicho igualmente que como Estados Unidos tenemos la disposición, como fue acordado previamente en el diálogo político que se inició con la Unión Europea, de respetar la soberanía, los asuntos internos de cada uno de los países en este proceso. La evolución de la política de la Unión Europea, de nuevo, corresponde a los ciudadanos de la Unión Europea tomarla. Sabemos que es un proceso complejo de negociación para poner de acuerdo a todos los países que participan y son miembros de la Unión Europea. Y esa puede ser una de las razones por las cuales tomó dos años desde que tomaron la decisión hasta que se presentó formalmente a Cuba esa propuesta. Esperamos que prime la prudencia, la inteligencia, el realismo político y la actualización de las políticas a tono con el mundo que vivimos, que está interrelacionado y donde Cuba no se sienta aislada porque tenemos relaciones con casi todos los países del mundo y comerciamos intensamente incluso con la Unión Europea. Por lo cual yo creo que este es un proceso que tiene ya su camino avanzado y tengo la esperanza de que llegue a un buen lugar. La emigración cubana, no solamente en territorio español, sino en general en el mundo, está tomando un cuerpo importante, incluso jugando un papel importante en estos momentos de desarrollo de la historia presente de Cuba. ¿En qué faltaría, digamos, por desarrollar, por mejorar en las relaciones entre gobierno cubano y su emigración? Cuba ha dicho desde hace unos años que tiene total disposición de normalizar sus relaciones con la emigración cubana y en ese sentido se ha comprometido y ha ido cumpliendo de acuerdo a las circunstancias y como lo ha permitido la coyuntura histórica en ir eliminando trabas, dificultades para la comunicación entre la nación y su emigración. Hemos ido avanzando durante años y los que han revisado la historia reciente pueden darse cuenta todo lo que ha hecho Cuba para normalizar esas relaciones. Todavía tenemos obstáculos que muchas veces no son de parte nuestra. La cesión de intereses de Cuba en Washington, su sección consular, en 30 años no había cerrado sus servicios consulares, incluso en etapas de atentados terroristas contra Cuba, de recruecimiento y bloqueo. Hoy no puede operar con un banco, algo tan sencillo como eso. Eso priva a los ciudadanos cubanos que viven en Estados Unidos de un servicio consular imprescindible para viajar a Cuba, para comunicarse con sus familiares, para hacer otro trámite legal. Y no es culpa de nosotros. Hemos hecho un esfuerzo por mantener esos servicios, pero no podemos operar con un banco. Te pongo este ejemplo para decirte que muchos de los obstáculos que hoy impiden una normalización plena de la relación de Cuba con su emigración no están del lado cubano. Hemos avanzado mucho por su plena inserción, porque sea un proceso natural, es un derecho de los cubanos a emigrar, como hemos confirmado y ratificado con la actualización de la política migratoria a partir de enero del año 2013. Y goza el cubano hoy del derecho de viajar con mayor flexibilidad que lo hacía antes. Así mismo, hemos establecido y hemos reconocido que la emigración cubana es una emigración típica de las corrientes internacionales, que emigra a lugares donde, por razones personales, satisface sus aspiraciones individuales y hemos reconocido eso. Igualmente, decimos que el proceso de construir una revolución, de construir el socialismo, es un proceso voluntario. Por eso no obligamos a las personas a que nos acompañen. Y esa emigración cada día, debo decir, que da muestras de más cercanía a Cuba, patriotismo, defensa de la soberanía, reconocimiento de lo difícil que le ha costado a los cubanos ser independientes. Y cada día más se acerca con esa aspiración de apoyarnos, de apoyar a mi pueblo y a mi gobierno. Cuba está convocando a la inversión extranjera. Hay una nueva ley de inversión extranjera con unas nuevas normas. Diríamos que ha introducido flexibilidad en este aspecto y facilidades. ¿Ves algún tipo de resquemor, incluso de opinión negativa por parte de algunas personas solidarias tradicionalmente en el mundo con este aspecto? Incluso hemos podido oír que algunas personas apuntan a que Cuba estaría introduciendo determinados aspectos de capitalismo. Cuba está haciendo transformaciones en su modelo. Le hemos llamado un proceso de actualización. Y esa palabra no se usa por una pura retórica o pura semántica. Se habla de actualización porque las bases del modelo no se transforman. Cuba seguirá siendo un país socialista. Seguirá primando la empresa estatal socialista como principal motor de la economía. Pero es imprescindible para que el socialismo sea próspero y sostenible, captar capital, tecnología y mercado. En un porciento que hemos calculado anual, que pudiera ser alrededor del 10% del PIB de Cuba. Por lo tanto, la inversión extranjera, como se definió en los lineamientos, será complementaria al desarrollo del país. Y en algunos sectores tendrá un papel más allá del complementario que pudiera ser decisivo. No creo que debamos preocuparnos. No es primera vez que Cuba establece, como se sabe, una ley de inversión extranjera ni que lidiamos con capitales extranjeros. Seguirá siendo un gobierno que defienda los intereses del pueblo. Y en Cuba no gobernarán los bancos, no gobernará la empresa extranjera. Eso le aseguro que es así. Pero Cuba está tomando pasos que pudieran apuntar a un gran aporte a las experiencias socialistas que han existido y que existen. Que está en el área de la gestión de propiedad. Es donde tiene Cuba mucho que aportar. Y es hacia donde van encaminados los cambios en Cuba. en función de combinar la gestión de propiedad estatal con cooperativa, que es una forma colectiva de propiedad, y el trabajo por cuenta propia, que aquí se le denomina autónomo. Eso pudiera eliminar, como ha dicho el presidente Raúl Castro, los obstáculos que impiden el desarrollo de las fuerzas productivas. Gracias. ¡Gracias!